Música 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 Y con la mano bien arriba, todo envidado, mano bien arriba, los que han llegado, ganas bien arriba, los que han amado y también los que han sido amados. Empieza la rima que siempre se comparte, que hablamos del amor, amor al terribilio, amor de la energía, amor al terribilio, amor al terribilio, amor al terribilio. Y con la mano bien arriba, los que han llegado, los que han llegado, los que han llegado, síndrome, vamos a dejar,ereal, como pueden buscar. El aceite de coco y bueno. El aceite de coco y bueno es único del mundo, que se pueda que el bones y la sangre. Fíjate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!